¿Sabes qué? Anoche me desperté sudando todo ¿Sabes qué? Anoche me desperté con un mal sueño Estabas en brazos de oro, reías mordiendo su boca Decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces Estabas en brazos de oro, verdad que los sueños son raros De pronto me ves y me dices, vete y cierra la puerta ¿Sabes qué? Anoche me desperté con un mal sueño ¿Sabes qué? Anoche yo me enteré No estabas conmigo, estabas en brazos de oro Reías mordiendo su boca Decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces Estabas en brazos de oro, verdad que los sueños son raros Y ahora que estoy bien despierto, vete y cierra la puerta Escapándome en la noche, buscándote sin encontrarte Con la vergüenza de tu engaño, sabiendo que no era un sueño Y yo escapándome en la noche, con estas ganas de morirte Mis manos, mi cara escondiendo, por tanta pena en mí explotando Y yo escapándome en la noche, con estas ganas de morirte Mis manos, mi cara escondiendo, por tanta pena en mí